El 2 de junio la celebración del 50 aniversario de la Universidad Nacional se traslada al campus Pérez Celedón y se escogió el parque de San Isidro de El General para la agenda de actividades. A partir de las 9 de la mañana iniciará un pasacalles, a las 10 de la mañana se desarrollará el acto protocolario en el parque de la localidad, donde también habrá una feria de emprendedores, juegos recreativos, taller de máscaras y actividades culturales durante la tarde. A partir de la 1 de la tarde en Copeservidores se realizarán charlas y conferencias sobre producción de bambú, sistema de alerta temprana de terremotos, charla de apicultura y estrategia de innovación para la Universidad Nacional. El cierre de actividades será a las 4 y media de la tarde en el Boulevard del Parque. Vamos a estar celebrando el próximo 2 de junio, acá en el Parque de San Isidro del General, con una gran fiesta, vamos a estar celebrando el 50 aniversario. Vamos a empezar a las 9 de la mañana con un pasacalles alrededor del parque y aproximadamente a las 10 de la mañana vamos a tener un acto protocolario, donde vamos a tener actividades artístico-culturales. A la 1 de la tarde vamos a empezar con actividades con música, juegos, vamos a tener más de 30 emprendedores de la región celebrando con nosotros y simultáneamente vamos a tener conciertos. Y vamos a cerrar con un concierto de salsa. ¿A qué hora va a ser eso? Durante todo el día. Empezamos a las 9 de la mañana la celebración y vamos a tener actividades simultáneas, artístico-culturales, discursos, charlas y aproximadamente en 4 y media, 5 vamos a cerrar con un concierto de salsa, bailable. Cabe indicar que el jueves 1 de junio en el Parque de Ciudad Neyli se realizará un festival artístico-cultural y científico como parte del aniversario. A partir de las 9 de la mañana habrá feria de emprendedores y proyectos académicos. A las 10 de la mañana se impartirá un taller de máscaras y de 12 y media a 1 y media a la tarde habrá un pasacalle saliendo de el bar La Taberna y finalizando frente a Radio Cultural. A las 2 de la tarde iniciarán el acto protocolario y a las 3 ofrecerán una serenata a la universidad. A partir de las 3 de la tarde tendrán actividades culturales en el parque. Para este día también ofrecen talleres y charlas sobre brotes de bambú, también sistema de alerta temprana, ambas en el aula de catequesis de la parroquia de Santa Marta. A partir de las 2 y media a la tarde en las oficinas de Copenhague se presentará el portafolio de líneas de investigación de la sede regional Brunca, la estrategia de innovación para la UNA y una charla de capacitación sobre formulación de proyectos con acciones de vínculo externo. El cierre de actividades será a las 5 de la tarde en el anfiteatro del Parque de Ciudad Neyli. Así que durante el jueves y viernes las celebraciones del 50 aniversario de la Universidad Nacional se trasladan a la zona sur.